Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sormann el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Sormann El Gamer Y estamos en un nuevo video de SormannGuru, un video muy pequeño y muy especial Posiblemente sea mi video favorito, estamos en otro episodio de Zelda A Link to the Past No a Link's Awakening tampoco, Link's Awakening Y estamos justo en la entrada de este maravilloso templo con las vidas con las que nos habíamos quedado Y con las ganas de comernos el mundo de Corint Creo que se llamaba el mundo, no me acuerdo, creo que sí, Corint Y devolver a nuestra casa a Hyrule El problema es que estamos en un lugar donde parece ser que es un sueño, todo es un sueño ¡Eh, toro! A ver, con el gancho Uy, no, con el gancho paralizo, pero después no Vamos a probar con el arco El arco Hubo un comentario, no me acuerdo de quién fue A ver, un momento, es que me dijeron que podía unir A ver Amigo, puedo hacer la combinación bombas y flechas, eso mola, ¿eh? Lo que pasa es que es autodestructivo, de hecho acabo de perder 200 millones de corazones por ello No pasa absolutamente nada Vale, me han abierto la puerta Una puerta con un cofre Con rupias Bueno, después de lo de la barca ya las rupias Como que un poco Uy, como peces a lo mejor podrías, como si tuvieras más fuerza Vale, ya sabemos lo que nos van a dar en este templo Me parece a mí que nos van a dar un brazalete de superfuerza Algo poco útil porque hay pocas zonas en el mapa Creo Que se acceden Con superfuerza, por lo menos no recuerdo haber visto ninguna No recuerdo haber visto ninguna Bueno, esto se abre también con Estas puertas significa que hay que darle algo Vale, un segundito Vale Aquí para poner una bomba Vale Y después accedemos a la parte izquierda Que también se puede acceder fácil En el momento Antes de acceder a ese lugar Vamos a probar por aquí Ah, mira, aquí está de ajedrez Caballitos, de ajedrez Ahí hay un búho Pero no tenemos el pico Vale De momento no estamos teniendo la suerte De los últimos mapas Que nos estaban dando la brújula Muy temprano Muy tempranamente En verdad tengo Todavía no sé para qué sirve la canción de la ocarina de La balada del pez de viento se llamaba, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, hay que matar a todos los cabezones Si es que hay que hacer algo, claro Vale Vale Escalerillas Escalerillas Uy Uy, qué miedo Uy, qué miedo Estos señores Que además no sé si se pueden matar No, no se pueden matar Vale, vale, vale Esto es fácil Estos fantasmas se matan mucho más rápidamente así Lo que pasa es que yo me golpeo cada vez que ataco Vale Vale, y abro la puerta, perfecto Vale, un cortecito Qué rápido Has conseguido el aceite de superfuerza Sientes que podría alimentar Un elefante Qué rápido, qué bien Qué contento estoy De haberlo conseguido tan rápido Uy No lo había visto No lo había localizado Vale No puedo pasar Estamos por aquí Un momento ¿Puedo hacer esto? Voila Voila Un momento Bueno, tengo la brújula No sé si esto funciona Esto toda la vida yo solo Me hace mucha gracia Ah, es verdad Eh, espérate un momento Vamos a intentar matarlo así Un momento, mejor Ahí está Perfecto Otro cofreciño Una brújula Una brújula Una brújula Una brújula A ver si mis dotes de adivinos sirven Una brújula Una brújula Una brújula Casi Creo que es la primera vez en mi vida que me ha fallado Mis dotes de adivinos Ay, Dios mío Venga, aquí tenemos corazoncillos El slime protector de puertas Vale Pico de búho Vale, pues la brújula va a ser lo último Todavía me dan la llave del jefe Antes que la brújula Vale, por aquí a ver Sin más, ¿no? No puedo pasar Otro cofre Ya lo tenemos todo Bueno, menos la llave del jefe Ya lo tenemos todo Todas las cosas útiles Para poder investigar tranquilamente El mapa La mazmorra Aunque rápido Todo bastante rápido Pero eso se agradece Vale, la pieza de ajedrez Vamos a ir para arriba Y aquí hay algo mágico Vale, esto no, no puedo A ver Vale ¡No! ¡Me he engañado! Perfecto ¡Llavecita! Perfecto De momento estamos yendo muy bien, ¿eh? Nos está saliendo esto a la primera Nos está saliendo toda la primera Soy el mayor explorador de mazmorras del universo Tampoco que sean mazmorras muy complicadas Pero que a veces son más complicadas Eso sí lo estoy notando Una evolución de mazmorras brutal Vale Vámonos Primero esto 100 rupias Vale ¿Qué hay que hacer con esto? Eh, momento Vale Hacen como Este es para el otro lado A ver Ya está Vale, se mueven como un caballo Hacen dos fichas adelante Por eso también el suelo así Se mueven como un caballo No sé exactamente lo que he hecho con esto No sé exactamente qué es lo que he hecho con esto La verdad Nada, ¿no? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Vale, 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 vale Ah, a lo mejor no sé si he abierto la puerta abajo No me he fijado Uy, qué bien Uy, esta es la parte de... Uy, otra caracola ¿Cuántas voy a tener ya? ¿Cuántas tengo? 11, ¿no? 12 Uy, qué bien Ya podemos aprovechar Y ir al lugar de las caracolas Cuando tenga 15 o algo así No, voy a ir nada más Nada más tenga posibilidad Voy a las caracolas A ver qué me dan Con 10 caracolas Que es un número bastante redondo No sé si esto se debe para algo ahí Algo sospechoso A ver un momento Sin más, ¿no? Sospechoso esa parte de arriba Vale, pues... Uy, qué bien, súper fuerza Vámonos al principio del mapa Que yo creo que ya es suficiente Todo lo que hemos hecho Creo que es suficiente ¿Pero por qué? ¿Por qué mando? Uy Ah, sí Por aquí, ¿no? ¿No? Uy, estoy encerrado Estoy encerrado Porque podemos hacer esto Vamos a hacer esto Y así que podemos pasar Sin problema Vale, este es el sitio Donde tenía que... Ah, sí, ya está abierto No sé qué estoy haciendo Vale Está abierto Vamos por aquí Aquí hay un pocecillo Más rupias 100 rupias más Madre mía, ¿cuántas tengo ya? 946 Creo que voy a alcanzar el límite Y abajo hay una puerta cerrada De vasija Creo que es de vasija Apostaría Una mano derecha No, más bien una izquierda Por si acaso Bien, 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 bien Hubiera ganado otra mano izquierda ¿Qué haría yo con tres manos? Si con dos ya Soy el amo manal del universo Con tres manos ya, imaginaos Conquistaría el mundo Vale 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 Por aquí no he ido, claro Y esto es un momento No me pita la brújula, ¿verdad? No Yo tengo todo el mapa ¡Uy, el mapa grandísimo! Madre mía Si no he registrado Ni la mitad todavía Amigo Vale Vale Baldosas que me dañan Eh Me da miedo a las baldosas Vale Vale, fácil Es fácil Solamente La novedad Me ha creado incertidumbre Perfecto Nada por aquí, ¿verdad? Nada por aquí Una llave que podemos coger Pero antes vamos Por aquí, claro Podemos utilizar, quería decir Madre mía, ¿eh? Qué sufrimiento Me voy a gastar Toda la flecha y todas las bombas Esto 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 no se me hubiera ocurrido a mí, ¿eh? Esa tontería De la bomba y la flecha No se me hubiera ocurrido a mí Y lo he descubierto Gracias a leer algún que otro comentario Que a veces no me gusta Porque me spoileáis mucho A veces me da un poco de miedo El tema de leer comentarios Si los obstáculos te bloquean El camino salta encima de ellos Con brío Vale Vale, interesante Los obstáculos te bloquean El camino salta encima de ellos Con brío Vale Necesito activar De alguna manera El cristal azul Vale Vamos por aquí Todo de picnic Llavecita Llavecita sabrosona Ponemos la rupia Que me la no sé por qué Estoy usando la rupia Aquí hay más cosas Ah, vale, hay un coger Y también un cristal Que me vendría perfecto pulsarlo ahora Pero Me parece a mí que no puedo Ahí hay una cerradura Y tengo dos llaves Ya tengo localizadas dos cerraduras No sé si habrá más No sé si habrá más Vale Estamos haciendo todo A la perfección de momento, ¿eh? Esto ya no me hace falta Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que necesitamos Un cristal Primera llavecita ¿Aquí hay algo? No Que a veces no vibra, ¿eh? Incluso la brújula a veces No sé por qué extraña razón no vibra Cuando tendría que vibrar Vale Uy, miniboss Miniboss Vale, me tira la bola No puedo dañar Las puedo coger yo también, la bola Vale, está claro ya Qué hay que hacer Vale Uy, pero, pero qué Pero qué clase de mentira es esta Pero No, 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 no Madre mía, qué mal lo estoy haciendo Pero Pero este tío ¿Dónde ha salido? Me tira la bola cuando no tengo Ninguna escapatoria Pero ¿Y si me cubro? Ah, vale El truco era cubriéndose Básicamente no puedo Esquivarlo Me lo he intentado de todas maneras Me gustan más los esquives Que cubrirme Uff Nadita Para volver al principio Y seguimos Hacia adelante Vale Unas escaleras secretas Vamos a seguir para adelante Y seguimos para adelante Eh Esto me parece al principio Ah Esto es como un Vale, vale Esto me trae la puerta al principio Esa puerta Vale Vamos por aquí entonces Vale, vale No paramos de avanzar La cosa va muy bien La cosa va muy Pero que muy bien Otra llave Ahora sí que me falta una Porque hemos descubierto Hemos descubierto Antes Hay una llave extra Vale, aquí hay otro puzzle De piezas de ajedrez Vamos a ver Vamos a ver No, no necesito más Esto va para la de sexta Esto va siempre como un caballo ¿No? Es fácil Puzzles fáciles Ese cofre ya lo hemos descubierto Y bajamos Seguimos otra vez En la mamora Seguimos con Super Mario Me dio Me aplastó Me aplastó Eso me pasa por prisas Me pasa por prisas Tendría que haber cogido la carradilla Antes Inoestáculo de arriba Hola cabezones No Este era con bombas Si no me equivoco ¿No? Vamos a poner aquí otra Dale para allá Llevarle para allá Ahí está Puertas abiertas También es verdad Con Con vasijas También se podían derrotar Vamos primero por aquí Da igual No pasa nada No le tengo miedo A las bolas eléctricas Porque tengo mucha vida Vale Tampoco es plan de abusar De perder toda la vida Aquí hay algo No Vale Más pulls de estos de cofre Primero vamos a abrir este 300 rupias Ay Puedo tener más de mil Creía que en celda Solamente podía tener máximo mil Vale Espérate un momento Uy Ahora no puedo coger esto Ah sí Sí puedo Ups Ahí está No De más atrás Ahí está Y arco Arquito Arquito al canto Sin más ¿no? Simplemente pulsar eso Y ya está Vale Bueno me viene bien Porque ahora puedo acceder A la parte que antes No podía acceder Donde estaba Bueno Ya sabéis dónde De momento no he tenido que hacer Ni un corte Porque no estoy Estoy avanzando todo el tiempo Está saliendo muy bien Esta mazmorra Al final esto también Es un poco suerte Uy Entre estos enemigos Ya me enfrenté Estos enemigos ya me enfrenté Son los que hay que hacer Son los que hay que tirarle la bomba A ver Sube para arriba A ver Aquí Ahí está Vamos ahora a atacar a este No Ahí está Si le dejo las bombas En un sitio A ver Por ejemplo Si le dejo las bombas Uy Que se equivoco Dejo la bomba aquí Vale Vale No hace falta colársela directamente No hace falta colársela directamente Eh ¿Qué hago? Estaba mirando Estaba Tenía el objetivo fijado Al cabezón Ay Se cambió de lugar Cómetela Ahora sí Ahí está Uno de picnic Y el otro de picnic Perfecto Y dos aditas Que realmente no me hacen falta Te voy a coger una Y la otra voy a dejar en libertad Que vuele libre Por esta loca isla De ensueño Nunca mejor dicho Vale El problema es que no tengo llave Vale No tengo llave Hay más caminos por aquí No, no Vamos a mirar Vamos un segundito A ver si Regresando Pues no tengo llave Gente Eso es un fastidio Voy a tener que volver Claro La mejor manera de volver Es por aquí Ah No he movido eso Que a lo mejor no No creo Vale Pues vamos a volver Al lugar Vamos a volver al lugar Hay un cofre Que era este lugar ¿Verdad? Uy, qué bien Ya tenemos esto abierto Vale Y sí Esa fue la pista del búho Que realmente no es una pista Demasiado útil Una llavecita ¿Qué es secreto? De hecho ya tenía uno No puedo llevarlo Por eso lo ha vuelto a dejar ¿Qué cofres me faltan? Algo no he hecho Pues sí Ahora sí que viene el momento De Bueno, por aquí tampoco he ido No sé cómo ha sido Esta escalera Bueno, pues ahora sí Que voy a hacer un corte Porque voy a hacer Voy a hacer Exploración Exploración pura y dura Lenta y tediosa Pero es necesaria Vamos allá Vale, vale, vale Yo no sé si había ido aquí Pero aquí me ha vibrado La brújula Igual esto lo pasé muy rápido Y no me di cuenta De que aquí había algo Es posible Vale, muy bien Muy bien, son así Muy pero que muy bien Yo, lo de Lo de que le dé para arriba Y cuando suelto el joystick Vale, ya tengo la llave Que me faltaba Lo de que le dé para arriba Y cuando suelto el joystick Me Se me vaya para el otro lado A la otra dirección Es un fastidio muy grande Y un error muy grande Del mando, eh Un fallo muy, muy Muy importante del mando Ey, por aquí no he ido Tengo que eliminar A todos los cabezas Vale Esto no lo puedo eliminar Realmente Dos veces Dos veces de verdad Corre Vale Fantasinagórico El picnic ¿Alguno más? No Vale Uy, no Aquí está la llave del jefe Vale Lo puedo entusiar así Ya Ya Claro, claro, claro Claro, claro Vale, vale, vale Ya está, ya está el mapa Bueno Hago un corte para ir al lugar de antes Y allí nos vemos Ahora sí Llegamos, gente Llegamos Tenemos la llave para abrir Esta cerradura El picnic Nick A ver qué me dice el búho Si el cofre está cerrado Acá le canto Prueba lanzarle un cántaro Vale Bueno Muy, muy directo Señor búho Muy directo Ah, posiblemente si Vale, ya ve El jefe Posiblemente si le intento abrir Estaba cerrada Cerrado el cofre Vale Eso no hace falta pulsarlo Realmente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cabezón de cabezones? No hace falta pulsarlo Porque ahora mismo Para acceder Simplemente tengo que irme Para abajo Y ya vamos a llegar A la puerta del jefe Y ahora sí que sí Bueno, ha sido rápido El... Guau, cuánto dinero tengo Estoy forrado Estoy forradísimo Ese cofre no había nada útil A ver Ah, no, no, no Era por aquí Espérate, espérate Porque ahora estoy un poco perdido No, no era por aquí Era para la izquierda ¿Verdad? Sí, creo que era para la izquierda Creo que era para la izquierda Vale Vale, vale, vale Bueno, pues nos vemos allí Directamente Vale, perfecto Ya estamos aquí De transporte manal Ya estamos aquí En la llave del jefe Me da un poco de... Un suelo Un suelo para adelante Eh, pardillo ¿Quieres saber cuál es mi punto débil? Uy, casi me voy de la lengua ¿Qué cabeza la mía? A lo más lógico es tirarle Vasijas Semblan Tío, semblan Tío Pero si está hablando De su punto débil Será que no será tan obvio No Vale, vamos a sacarnos No sé si se regena Estoy haciéndolo muy mal Estoy haciéndolo muy mal Vale 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 No sé qué estoy haciendo No sé por qué he cogido esa vasija Pero bueno La he cogido Eso es lo que cuenta Vale Me tira vasijas también Ya no tiene nada Eh, vale, vale Vamos a pensar Bombas Es un suelo No, no Bombas O ponerlas cerca A ver Suerte Igual no, eh No sé si se ha ido antes Vamos a ponerlas aquí Último intento Vamos a ir a ponerlas en los ojos Sí, son con bombas Es con bombas Es lo obvio Si está en el suelo Es lo obvio Vale Tampoco es que sea un punto débil Muy complicado, eh Tampoco es que sea lo más complicado De descubrir del mundo mundial Vale Eh Eh, eh, eh Vale Vale Vale, perfecto Fácil, fácil, fácil No, no tiene un estado más complicado Ni nada por el estilo Uy, que me equivoco No Uy, por un momento creía que Eso me iba a llevar A otro mapa Eso sí sería un fastidio, eh Vale Ya está Ya no puedo contenerme más Presta atención Ojito Si el pez del viento se despierta La isla Y todo lo que contiene Desaparecerán para siempre Cuando digo todo Es todo Los bosses siempre me estaban advirtiendo Los bosses intentan impedir Los bosses no son malos Intentan impedirme que Literalmente aniquile a todos A toda la isla Madre mía Madre mía La que estamos liando Has conseguido un contenedor, corazón Madre mía La que estamos liando, gente O sea que Todos esos presagios eran ciertos Toda la isla es un sueño Y voy a eliminar toda la isla ¿Cuántos instrumentos tengo? Tengo cinco Ya tengo seis Y me quedan dos mazmorras más Vas conseguiendo el triángulo de coral Triángulo El instrumento es supuestamente más fácil de tocar Y no estoy nada de acuerdo Bueno, quizás sí Pero Hace falta ser buen músico Para darle algo Este es el triángulo En el momento justo La montaña Por fin tenemos que ir a la montaña Según vimos antes en el mapa Seguramente estén Las dos mazmorras restantes En toda la montaña Algo te llaman de la montaña Vale, la montaña La montaña Pues nada Seis mazmorras ya Y nos quedan dos El búho viene Y me va a hablar seguramente Del dilema del Del huevo Del despertar del huevo Y de lo que es Destruir la isla Literalmente Ujú Los números monstruos Que prueben la isla Temen que el pez de lento Esté a punto de despertar Claro, obvio El poder de los monstruos Es muy real Son capaces de conquistar la isla Y acabar con que se te ponga Su camino Debes ir a la torre de la montaña A hacer Cerraudo Ujú Pero claro Es que me voy a cargar A toda la isla A todo el pueblo A todos los inocentes A Marín A Marín Gente Voy a eliminar a Marín No puede ser No, 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 no No, no, no ¿Qué haré gente? ¿Habrá alguna forma De solucionarnos? No quiero acabar con todo No quiero ser responsable De un acto tan genocida Genocida Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente De Sermon World Estamos muy cerca del final Gente, nos quedan solamente Dos mazmorras Y estoy muy nervioso Con lo que pueda ocurrir A partir de ahora Espero que os esté gustando Un abrazo, un guiño Y hasta la próxima De Sermon World Hasta pronto amigos Sermon Vídeos